Ahorita ya no se puede improvisar, ahora cada uno va a buscar lo mejor dependiendo del rival que tenga enfrente. Al estar en el looped bracket estamos a dos series de estar en la final y eso es obviamente una mayor motivación. Quieras o no, la presión se maneja distinto y eso es algo bueno para nosotros que nos gusta competir. Quizás si por eso es una partida no pasa nada, pero ahora en playoff es ganar, entonces es enfocar los drafts para eso. Ya terminó la etapa de probar, digamos, y ahora es solo ganar. Bueno, Infinity, que se preparen, que no va a ser como la serie del regular season, que ahora sigamos con todo. Básicamente un playoff se resume a quién lo quiere más y ahorita creo que con ligeros cambios o la pura derrota que tuvimos desde el pasado, de verdad nos llenó como de hambre y de rabia y de ganas de no permitir que vuelva a pasar lo que pasó. Todos vienen demasiado enfocados y motivados para ganar. Al tener tantas posibilidades uno tiene que prepararse para todo eso. Siempre está como eso de, no de querer ganarle, pero sí de enfrentarme contra él, enfrentarme contra un amigo y contra Snacker, que todos son muy cercanos a mí. Me emociona mucho jugar contra ellos de nuevo. ¡Gracias!